Buenas noches a todos. Muchas gracias, Esther y a la redacción, por este honor y distinción, que yo entiendo que no es un premio para mí, sino, como bien has dicho, para todas las mujeres del mundo de la ciencia y de la investigación. Somos muchas las que estamos realmente intentando dar todos los pasos en la carrera científica para llegar hasta lo más alto, algo que no es fácil. Como en otras profesiones, en el mundo de la investigación hay más mujeres que hombres, preparadas al máximo nivel, con mejores cualificaciones y currículums, pero muchas se pierden por el camino o se quedan paradas por el camino, que también puede pasar. Como dice Sheryl Sandberg en su libro Lean In, hace falta dar el paso adelante, pero muchas mujeres no pueden dar el paso adelante. Esto no es porque las mujeres no estén preparadas, es la consecuencia de muchos factores que desalientan a las mujeres. Estereotipos en los que no nos vemos reflejadas y que dificultan nuestra vida profesional. Sergos inconscientes que nos rebajan a un nivel inferior que nuestros colegas masculinos, a pesar de nuestros sobrados méritos. Una organización del trabajo que no es flexible y muchas veces con horarios que excluyen a las mujeres. Y todo esto sumado puede resultar en una pérdida de confianza, que también es un problema, en nosotras mismas, que puede incluso llevarnos a pensar que no nos merecemos llegar a nuestra meta, sea la que sea la meta que tengamos. Yo creo que esto es tremendo y que no lo podemos consentir, ya que cada mujer que se pierde es una oportunidad menos para hacer descubrimientos, para innovar, para cambiar el mundo, para crear riqueza. Y también una mujer menos que sirva de modelo a las niñas y niños del futuro. Solo en términos económicos se calcula que si las mujeres contribuyeran igual que los hombres, aumentaría el PIB de la Unión Europea en un 13%. No hay duda de que debemos hacer algo y no solo esperar. El Foro Económico Mundial dice que si no hacemos nada, la igualdad se alcanzará, si vamos al ritmo que vamos ahora, se alcanzará en el 2095. Creo que claramente no podemos pararnos y tenemos que hacer muchas cosas. Yo creo que lo primero que hay que hacer es reconocer que esto no es aceptable y que es un grave problema que hay que solucionar. Y una vez que reconocemos que esto es un problema, podremos luchar contra los estereotipos desde la educación y también desde los medios de comunicación, algo muy importante. Luchar contra los sesgos, los sesgos inconscientes con comités paritarios, incluso con cuotas. Flexibilizar los horarios y compartir el cuidado de los hijos o dependientes con permisos iguales e intransferibles. Y voy a terminar citando a Hillary Clinton, cuya no elección a la presidencia de Estados Unidos yo creo que ha sido una oportunidad más que hemos perdido las mujeres. Y voy a terminar citando una de sus frases más famosas, que es que creo que dice ella, creo que los derechos de las mujeres y las niñas son el gran tema pendiente del siglo XXI. Y yo creo que esto es muy cierto. Muchas gracias. Gracias.